¿Qué es la Semana Europea de la Movilidad Sostenible? ¿Qué es la Semana Europea de la Movilidad Sostenible? ¿Qué es la Semana Europea de la Movilidad Sostenible? ¿Qué es la Semana Europea de la Movilidad Sostenible? No vamos a renunciar al movimiento, asociado al movimiento está la economía, está lógicamente también los aspectos lúdicos que tampoco son a la economía, al empleo y al desarrollo de las empresas, pero tenemos que hacerlo procurando o evitando que efectivamente ese impacto sobre la salud, sobre el clima y el medio ambiente, que es otra amenaza gravísima, que todos somos conscientes de ella, creo que ya no hay nadie en el ámbito político siquiera, porque en el ámbito científico hay un consenso general de hace mucho tiempo del impacto negativo que tiene sobre el cambio climático, las emisiones asociadas al transporte y a otras cosas, pero el transporte que está alimentado en un porcentaje muy elevado con combustibles fósiles, pues eso hay que revertirlo. Desde la Consejería de Fomento lo que estamos haciendo es una inversión agregada de 2.600 millones de euros en generación de infraestructura de transporte ferroviario que se alimentan con combustibles renovables, con energía eléctrica, ¿verdad? Y en esa dirección, en el año 2017, hemos transportado 33 millones de usuarios en Andalucía. Y nuestro objetivo cuando terminen las inversiones que estamos haciendo, que es la ampliación del metro de Málaga, de Sevilla, la puesta en marcha del tren Transvía de la Bahía de Cádiz, la puesta en marcha del Transvía de Jaén y el de Vélez Málaga, es llegar en el 2020 a transportar 58 millones de ciudadanos andaluces en los sistemas urbanos y metropolitanos de carácter ferroviario. Evidentemente eso descongestiona una buena parte del tráfico que soportan las ciudades. El metro de Granada, que es el último que hemos puesto en marcha, hoy hace exactamente un año, el día 21 de septiembre. Bueno, el nivel de usuarios que está teniendo está, efectivamente, en la horquilla que habíamos planteado de en torno a los 11 millones de usuarios en el año. Eso ha quitado de la circunvalación de la ronda de Granada del orden de 12.000 coches diarios. Y del centro de Granada y de todo el entorno, porque al final la unión del transporte metropolitano lo que permite es que las fronteras administrativas son unas. La realidad del movimiento Luciano no tiene que ver con las fronteras administrativas, porque es una gran conurbación metropolitana. Y da igual que estemos en el término municipal de Armilla que de Albolote, estamos moviéndonos en el entorno de una aglomeración urbana importante. El transporte facilita que, efectivamente, haya menos coches en las ciudades y, por tanto, más calidad del aire, más calidad en el contexto urbano en general. Bueno, pues, junto a las inversiones en grandes infraestructuras como esta, el programa de Plan Andaluz de la Bicicleta y Carriles Bici, que, por cierto, estamos en el ámbito de la Universidad de Linares, la Universidad de Jaén, en el campus de Linares, y ya hemos anunciado con el rector, hemos estado hablando de la posibilidad de hacer una comunicación a través de un carril bici desde el centro de Linares hasta la universidad, en la misma dirección. Porque, aparentemente, hablamos de cosas que son conceptos muy diferentes, pero todos tienen el mismo objetivo. Un metro está muy lejos de una bicicleta, pero tiene el mismo objetivo en términos de movilidad sostenible, facilitar que nos movamos en base a energías renovables o a tracción humana, en este caso con una bicicleta, o tracción humana complementada con energía eléctrica. Y este es un magnífico ejemplo de cómo se combina la tracción humana, dándole pedales con la energía renovable procedente de la solar, acumulada en una batería, que permite, al final, moverse sin impacto dentro de la ciudad en términos de emisiones. Por tanto, tanto lo que representa la acción pública, generando nuevas infraestructuras, carriles bici, tranvías, sistemas tranviarios y metros, como la combinación de los modos de transporte que de forma conjunta estimulen a la gente a utilizar el transporte público, todo eso quita vehículo particular y privado de las ciudades y, por tanto, carga contaminante. Los nueve consorcios metropolitanos que hay en Andalucía en el año 2017 han movido 63.800.000 personas. Y eso representa que si somos capaces de seguir integrando diferentes modos de transporte, un metro, un carril bici, un bus urbano, un bus interurbano, pues cuanto más cuota de transporte urbano haya, menos coches en las ciudades. Y, por tanto, más calidad del aire, más salud, más bienestar, más ahorro sanitario. Bueno, pues ese es el objetivo al que tenemos que dirigirnos. ¿Vale solo la acción pública? Ciertamente no. Yo creo que es la innovación, las ideas que surgen desde el ámbito empresarial privado, aportando soluciones como este prototipo que aparece aquí, me parece magnífica, como vía por la que tenemos que transitar. En los centros de las ciudades, ¿saben ustedes lo que está ocurriendo en algunos sitios? Bueno, pues yo creo que de esa combinación de esfuerzo público y de aportación de soluciones desde el ingenio, de la iniciativa y la vida empresarial privada, tiene que salir definitivamente un punto de inflexión que cambie la dinámica de lo que son ciudades contaminadas, mala calidad del aire, por ciudades que avancen hacia el horizonte de la sostenibilidad, de la ciudad más amable, de la ciudad donde el peatón tenga una posición y la movilidad sin combustibles fósiles, la economía más descarbonizada, pues acabe teniendo un horizonte que es al que se están dirigiendo todas las ciudades en Europa que tienen clara vocación de que no se puede seguir por ese camino. Bueno, pues yo creo que en este contexto de la Semana Europea de la Movilidad, en la que estamos todavía inmersos hasta el domingo, en el contexto en el que yo quería hacer esta reflexión en este momento, porque tenemos que seguir facilitando el uso del transporte público. Yo hablaba antes de 63.800.000 ciudadanos andaluces que han utilizado los sistemas de transporte público en Andalucía y tenemos un título, una tarjeta de transporte, que vale para todos los lugares y para todos los modos. Se puede utilizar con la misma tarjeta el bus interurbano en el área metropolitana de Sevilla, se puede utilizar esa misma tarjeta para montarse en el metro de Granada, se puede utilizar para montarse en el catamarán que va desde Cádiz hasta Rota o para el tranvía de GEN cuando esté funcionando. Entonces facilitar a la gente que esté estimulada para el uso del transporte público. Y esa combinación de generación de infraestructura, de explotación combinada de los diferentes modos de transporte, porque tienen que estar integrados todos, y la innovación y la aportación con el coche eléctrico, con vehículos de tracción humana y carga al final, en fin, tenemos una tierra que tiene una posibilidad de uso de energía renovable, en este caso la solar fotovoltaica, la biomasa en otro campo y tal, muy importante, yo creo que en ese camino el que tenemos que transitar. Y por eso me parece muy interesante y aliento desde luego que iniciativas como estas pueden acabar convirtiéndose en un proyecto industrial que tenga horizonte de prosperidad, de camino sin duda, capacidad de generar empleo, que también es una variable no menor cuando estamos hablando de proyectos empresariales que tienen posibilidad de uso. Y obviamente yo creo que la vocación de los empresarios es también ir desde lo local al mundo global, las necesidades son las mismas en todo sitio, y por tanto, igual que consumimos productos fabricados en otras latitudes, pues hay que tener vocación mucho más ambiciosa, y si se quiere universal, de ser capaces de producir desde el entorno como en el que estamos, y estamos en condiciones de competir con cualquier empresa del mundo, pues yo creo que es el camino, es el camino en el que con ambición y con realismo, bueno, pues el que hay que alentar también desde las administraciones públicas, yo creo que este es el objetivo. A todos, felicidades por el trayecto que ha habido recorrido hasta aquí, y ánimo y suerte para recorrer el trayecto que os quería hasta llegar a Mercado. En la que, bueno, este proyecto nació hace aproximadamente unos tres años, no es una cosa que surja del día a la noche, y empezó como una idea simplemente para, porque yo, o sea, una necesidad personal, necesitaba algo como una bicicleta, pero con algo más de capacidad y de carga, ¿no? Y, bueno, dándole vueltas al tema, hicimos un primer prototipo experimento, donde simplemente era para uso privado, la gente lo veía y nos encontramos que había mucha más gente con la misma necesidad que nosotros. De hecho, bueno, ya hemos mirado números y aproximadamente se podían beneficiar de este tipo de vehículo unos 3,5 millones de personas solo en España, ¿no? Porque este vehículo está dirigido a personas que se muevan en un entorno urbano o interurbano y que recorran unas distancias diarias de entre 10 a 30 kilómetros, donde a veces igual el transporte, como decía el consejero, el transporte público no llega o no tiene una combinación ideal o bien necesitan llevar algo de carga, llevar quizás los niños al colegio o así, y una bicicleta se les queda corto. Entonces, o bien la climatología, porque como veréis luego es un vehículo completamente cerrado, no es adecuada para moverse en bicicleta, siendo la bicicleta quizás el método más ideal del transporte privado y menos contaminante, pero a veces se necesita un poquito más, ¿no? Y la utilización de un coche normal con un peso de 1.500 kilos y con un consumo de, digamos, de petróleo, pues contamina y no es prácticamente muchas veces incluso ni lógico. Entonces, de ahí nace esta idea. Con la ayuda de, digamos, de proyectos anteriores, nos dimos cuenta que además, y sobre todo en zonas como el sur de Europa, este vehículo se podía alimentar con energía solar, prácticamente exclusivamente durante toda su vida. ¿Qué quiere decir? Pues que entonces ya tenemos en el mercado, pues el primer vehículo, bueno, no en el mercado todavía, estamos a punto de estar en el mercado para principios del año que viene y digamos que es el primer vehículo solar que cualquier persona se puede comprar a nivel global. Es un proyecto que nace en Málaga, o sea, que es un proyecto andaluz. Nuestra idea era de que se produjera en Málaga y si no era posible en Málaga, en Andalucía y finalmente, junto con JPG, que es una empresa que también está instalada en Andalucía, aquí en Linares, en Jaén, pues se queda con un proyecto andaluz casi prácticamente completo, principalmente eso es lo que es la terminación y el asambleo de productos. Siempre, lógicamente, hay componentes que no son fabricados aquí en Andalucía, sino que vienen de fuera, pero tanto el proyecto empieza en Andalucía, es un proyecto español, y termina aquí en Andalucía y la producción comienza aquí en Andalucía, como se ha comentado, pues aproximadamente a principios del año que viene. Estamos trabajando en la ingeniería y demás. Nosotros llegamos a Linares en el año 2011 para hacernos cargo del servicio postventa de Santana. Desde el 2011 hasta aquí, pues lo que hemos visto es que hay muchas posibilidades en Linares de poder hacer cosas nuevas, distintas, y la vocación de nuestra empresa es, pues, apoyarnos en las nuevas tecnologías, en las energías renovables. Conocimos a Gonzalo, nos contó su proyecto y lo vimos ideal para poder implantarlo aquí en Linares, aprovechando el conocimiento de la gente que tiene aquí esta ciudad y las instalaciones que también han tenido, además, muy ligadas a la fabricación de vehículos de otro tipo. Y, bueno, pues, aquí estamos apoyando a Gonzalo y a su idea y deseando terminar el prototipo para poder empezar a fabricar. ¿Se produciría aquí en Linares? Sí. Totalmente, ¿eh? Totalmente. Además, estamos ya buscando proveedores para encontrar el máximo de proveedores en la zona de Linares. Y, como ha dicho Gonzalo, hay partes que tienen que venir de fuera, pero, fundamentalmente, la mayor parte de las piezas se fabricarían también en empresas de la zona. ¿Y qué plantilla se necesitaría para tener un funcionamiento ya...? Pues, ahí, ahora mismo, es un proyecto que, como veis, es un prototipo. Estamos pendientes de ver qué aceptación tiene en el mercado y la plantilla, pues, es muy variable. En función de la demanda, pues, la plantilla habrá que calcularla. Ahora mismo no podría decir una cifra sin saber cuánto... Gracias. 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 Gracias.